¡Ciñados! ¡Los quiero motivados, ok! ¡Quiero a todo el mundo motivado, ok! ¡Como diré un poquito a sonar, cabrón! ¡Vengan, cabrón! ¡Vengan, cabrón! ¡Vengan, cabrón! ¡En tres, dos, uno! Fíjense que era vergüenza que vinieras desde Cabo y que perdieras en la paz el día de hoy Pero ¿qué pasó con este pendejo? Le gané segunda vez, eso lo convierte en peor Y es que todos aquí son unos pendejos, yo no soy el más fuerte, mucho menos inteligente Tampoco voy a hablarles de todos sus complejos, pero yo soy el que no tiene miedo de tenernos enfrente Tenernos enfrente, normal que yo lo repiente, no sé si lo entiendes, se te van a caer los dientes Hay algo que te voy a decir y ahí es el detalle, estar en el malecón no significa que tengas calle Cállese la boca y usted que no sabe de rapé, que no sabe de nivel, my friend, así que claro No eres rapero, ¿pa' qué ganar? Me conformo con no ser el más culero No, es que esa no es la pregunta, me vas a tumbar los dientes de lo que dices, hijo de puta Los perderé, batallando en un puba, y el día que se me caigan te juro que no será tu culpa Así es, era por ser un anciano hermano, te enseño que voy a hacer este freestyle insano Esta gente que aquí viene a furgarnos, les voy a enseñar a todos, son las manos de un marciano Así que mira, le explico al compadre, como directamente te manda a chingar a tu madre No sé si lo entiendes, normal que tú te calles, no sé que harán por mi culpa, se van a caer por las caries Otra vez, cállese la boca, y el tremendo viene fuerte como una roca Los dos tenemos lentes, déjame río, que tus lentes no han visto lo que han visto los míos Se me va a caer la encilla dental, neta güey, es tu mejor ritmo en este track Por favor, maldita ferra, tú no tienes caries, porque eres tan asqueroso que salen de ellas Que me habla este man de los lentes, a mí se me hace que las traes escritas cabrón ahí en los lentes Y no voy a decir por qué, pero es porque saca cada vez lo mismo de otro nivel Así que mira, yo lo vengo a debatir, no sé si lo has entendido, tú pasamela, güey No sé si lo comprendes, te lo explicaré en mi libro, desde ese demente que está al borde de mi filo Sinón, y te pongo a prueba, hasta en mi lente puedo ver tu pinche kitín, seguramente verga Mirra viene y te pone a prueba, a prueba de este nivel hermanito y sin hacer playback ¡Cierto! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Óptica Valdez, patrocínanos ¡Salud! ¡Jueces! Señalamos a las personas de menor rendimiento y que salen en primera ronda a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Fuerte aplauso a Daniel, lo hizo muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte aplauso a él! 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 ¡Lástima que ya nos vamos! ¡Jajaja! Seguimos, empieza en esta ocasión, tú, tú empiezas, tú empiezas a desierto, a la revés Empieza de mente, sigue Sky, cierra datos, 3 entradas, 4 por 4, completamente libre, se deciden los dos que pasan, manda... ¡Fuerte aplauso! ¡Venga, quiero que lo rompan, caball Uz! ¡Quiero que lo rompan y quiero que la tomas esta noche, ¿qué?! ¡En 3, 2, 1! Le ve lamentable, la mensable, no me jode, no me hace, nada este es desagradable, chinga a tu madre, también es su primera vez y le tocó el que le tiene más grande. Conmigo chistes más tónicas para andar, neta, conmigo reciclaste para entregar, con cada año estas pendejas más, no, es que su carencia le llevó a temprana edad. A temprana edad arruinaré tus sueños, no sé qué putas vergas tienes con los cabeños, hoy yo soy aquel que los sacará de paseo y después me van a decir el masacrador de quince años. Mira cállate que tú no tienes iniciativa, como que vas para abajo y como que te vas para arriba, pero lamentablemente en esta movida lo que bien se aprende nunca se olvida. Y abajo y subo en lo que dice Spurser, desde hace rato que no vemos que tú subes, no se te viena por un mes, hoy carezco más que tú, presumo lo que asumes. Presumo en lo que asume, no sé si entienden rap, yo soy aquel MC que muestra la maxicalidad, hoy yo soy aquel que les vendrá para asesinar, si tú eres el atom yo te ataco con bombas armas. Pendejo, tarado, tonto, te vas humillado, ¿quién el ajo lo que dijo este tarado? El que de mí esperan lo que de él nunca han esperado. No te suena nada pues, ve, da la cara, tú no eres bueno, y es lo que tirabas, acabar sus sueños, ¿qué mierda te pensabas? Se acabaron el día en que yo le metí mis ganas. Nos ganas lo que pasa, camarada, no sé si lo comprendes, mejor que se vaya a la chingada, hoy yo soy aquel MC que le gana ilógica, no eres ni bomba atómica. Ni bomba atómica, por lógica, te gano con mi rima tóxica o pedagógica, ey, quiere ganarme el cabrón, pero le falta mucho para el tiki tiki micro. Ahí nos pasamos, dos compases, tomando en cuenta eso, jueces, señalamos a la persona de menor rendimiento a la cuenta de 3, 2, 1, fuerte aplauso para Sky, que vienes, un scout.